Damos inicio a nuestra información. Un hecho de sangre lamentablemente se presentó esta semana en el municipio del Pital, como resultado de una venganza entre personas del agrado y esta localidad, donde un hombre resultó gravemente herido. Una cadena de riñas ha llevado a diferentes consecuencias de lesiones personales, donde al menos cinco personas han resultado heridas de gravedad a raíz de una situación originada en el mes de mayo de este año en el municipio del Agrado, en la calle Quinta, sitio de bares y discotecas. Allí hubo dos lesionados por arma blanca, seguidamente al mes y medio en un bazar de la caseta comunal del barrio Manizales, y los lesionados cobraron venganza a sus agresores, causándoles también heridas de gravedad, donde un menor de edad resultó con un trauma severo en un brazo causado a machete, lo que le comprometió la movilidad de este miembro superior. Esto precisamente generó la agresión ocurrida esta semana, donde el señor Carlos Lugo, de 34 años de edad, de profesión mecánico, fue apuñaleado cuando el miércoles pasado se dirigió al Pital a negociar una moto en una compraventa que funciona en la calle Séptima, sector del barrio Ecuador. Era seguido por sus enemigos, quien sin mediar palabra lo agredieron a plena luz del día y en presencia de varias personas que a esa hora se encontraban en el populoso sector. Sí, hemos tenido durante el mes de agosto un lesionado por arma blanca en el barrio Ecuador por unos señores de Lagrado y fue lesionado por dos personas de aquí, del municipio. No estaban tomando ni nada, fue como una retaliación por peleas anteriores y lesiones que han causado antes en el municipio de Lagrado. Es hecho lamentable con arma blanca, un cuchillo. Es un llamado para la comunidad para que por favor denuncien y no permitan que se presenten estos hechos en el que resultó gravemente lesionado a este muchacho, está en recuperación. De los hechos anteriores no se interpuso ninguna denuncia judicial, decisión que ante el último hecho la familia sí optó por acudir a la justicia. La familia se ha acercado a colocar la denuncia en la fiscalía para que ya las autoridades tomen las medidas preventivas y no se sigan presentando estos hechos de venganza, de retaliaciones por rencillas y peleas. ¿Y en hechos anteriores qué tipo de capturas se han presentado? ¿Por qué motivos? Bueno, hemos tenido la semana pasada, tuvimos tres capturas, una por, las tres son por orden judicial, diferentes delitos, una por inasistencia alimentaria, un muchacho de acá, otra por hurto agravado, un señor que venía de Pitalito, estaba trabajando en esta zona y se le pidió la cebla y apareció pendiente por esa captura. Y otra por violencia intrafamiliar, por aplicar violencia hacia la esposa, en audiencia le alteraba media captura y se logró la captura. Estamos dándole cuenta lo que es la incautación de armas blancas para mitigar este flagelo que son las lesiones que se nos han incrementado mucho en el municipio de Pital, tanto en zona urbana como zona rural. La invitación a la comunidad también que denuncie cuando vean cualquier persona con un cuchillo, una machete que esté en situación de ocasionar lesión a cualquier persona para que informe y nosotros poderla incautar y realizar el llamado de atención a la persona. Hasta el momento no, el procedimiento que hace es la incautación, quitarle el elemento, realizar un formato y dejar a disposición de la dispensión o comisaria de familia. ¿Y esa persona ya queda con un registro de algún antecedente para futuras situaciones? En el sistema de la policía queda la incautación y queda con un antecedente disciplinario. La base la manejamos la policía y el registro queda en la dirección de justicia y si viene quedando como, no sé bien si quedará en el sistema de la policía queda como un antecedente. Entonces esta relación que estamos haciendo como policía para mitigar esto que se ha visto incrementada en un porcentaje exagerado ya. y llevamos la fecha, llevamos 28 lesiones comunes en el municipio de Pital, o sea que se han duplicado y todas son con arma blanca. En ningún establecimiento se permite el ingreso de arma blanca. Se ha tenido inconveniente por eso porque dice la gente que, bueno, la cargo en mi bolso, la cargo en mi estuche, pero no, no es permitido en ningún establecimiento público. Entonces se ha tenido inconveniente por eso porque la gente dice que, no, no hay que quitarse la pedrola, ese es el control que hace la policía y está tipificado en la ley y se debe hacer cumplir. ¿Por qué? ¿Cuál es el hecho de no quitarla en el establecimiento y están ingeriendo de ella? Es donde más se hacen los controles y se hacen semanalmente y en tres semanas lo estamos haciendo en las vidas para controlar este agelo que se nos ha aumentado en el municipio. En esos casos se le aplica el artículo 2535, la ley 2535 que es el de armas de juego y municiones, donde en unos numerales donde a la persona así tenga el permiso para portar el arma no puede ingresar a establecimientos donde se expendan bebidas embriagantes. El dueño de las armas ya ellos son de conocimiento, a ella procede la incautación, no hay captura y le cobra una multa el comando de las fuerzas militares a esta persona por muchas veces a falta.